Cuando el país vive una compleja situación provocada por el recrudecimiento del bloqueo y el impacto global de la COVID-19, se ha llamado a elevar los rendimientos agrícolas con el fin de autoabastecernos, sustituir importaciones y generar para la exportación. Los campesinos y trabajadores del sector agrícola en los seis polos productivos de Granma generan soluciones para, aún con escasez de combustible y limitaciones de productos químicos, no dejar de producir la tierra. Sobre todo aquellos cultivos de ciclo corto que dan producciones rápidas para producir, que nos dé la posibilidad de tener más viandas, hortalizas, granos y frutas para nuestra población, enfrentando también temas de la pandemia que tenemos en este momento. En la campaña de primavera se planificaron 41.800 hectáreas, pero con el objetivo de emerger como el polo productivo más importante del oriente cubano, se proyectaron 3.000 hectáreas por encima de lo previsto. Para la preparación de estas tierras fueron abanderados 10 pelotones en toda la geografía granmense, que hoy hacen la diferencia en grandes extensiones. Algunas parcelas que antes eran áreas de pastoreo o estaban cubiertas de marabú, hoy cambian su panorama para tributar en breve tiempo productos agrícolas de alta demanda. Esa es parte del compromiso. Incluso tenemos pelotones dobles donde se turnan. Uno entra a las 8 de la mañana y se retira a 8 de la noche. El otro entra a 8 de la noche y termina a las 8 de la mañana. En este momento la rotulación de tierras es una vista cotidiana en muchos puntos de la geografía granmense. El sonido de 145 tractores rompe el silencio que ha dejado el aislamiento propio de estos tiempos de coronavirus. Los hombres del campo, bajo necesarias medidas de protección ante la pandemia, saben que es esta una antesala de la buena cosecha para pocos meses. Preparan las tierras para el cultivo de maíz y frijol caupí que sustituyen importaciones, para completar la caballería de yuca y plátano por cada mil habitantes, para lograr producciones de ciclo corto como boniato e incrementar el cultivo de hortalizas para el verano. Gatiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.